Cristian Cota, gimnasio de las altas, esquina azul. Inicia primer round. En el primer round están soltando todos los peleadores. En el primer round están soltando todos los peleadores. En el primer round están soltando todos los peleadores. En el primer round están soltando todos los peleadores. Hay tiro, hay tiro. Ante el peleador del gym de las altas, esquina azul. Y el peleador del gym de las altas, esquina roja. Esclaro con el primer round. Y va a dar inicio el segundo round ¡Jod nosotros! ¡Dimнитos! ¡Datkanactory! ¡Ya sillán los ojos atrás! ¡Síganlos! ¡orian� cabeça! ¡Do yo favorito! ¡levanta la cabeza! ¡No! ¡Sim 21! ¡Uy do yo! ¡ume力o y tutto! ¡Ven力o y tutto! ¡Ven力o y tutto! ¡Vamos! Buena pelea, buena pelea que se está desarrollando entre estos dos buenos peleadores Amateur Los peleadores de la esquina roja como la esquina azul están dando buen combate ¡Mira! 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 10 segundos para que termine este segundo round Termina el segundo Que va el inicio del tercer y último round Que va el inicio del tercer y último round ¡Gracias! ¡Stop! 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 ¡Ya estamos acá con termina este tercer último round! ¡Cerre con todo! ¡Termina este combate! ¡Bien! Por decisión unánime De la esquina roja De la nueva generación Ángel Santo Ángel Santo de esquina roja Peleador del GIN Nueva Generación Es el ganador Buena pelea, buena pelea! Haciens Amén La